¿Qué opinan de la política? Porque de esta vuelta aprendamos a votar, porque no sabemos votar nunca, ya tuvimos que votar. Hasta que no tengamos un pueblo como la gente, no vamos a mandarlo para adelante. Yo la verdad que no creo en ningún político, no creo en nada. Yo te agradezco la gentileza de tu consulta, pero sinceramente me tienes sin cuidado. Igual te agradezco la gentileza por escucharme. Está totalmente mal. Ya están robando ahora y van a seguir robando. No sabía darte una respuesta, así que paso. No sé, no me interesa, la verdad que no me interesa. No me interesa, es todo lo mismo y lo único que sé es que la plata no te alcanza y nada más. Todos son un desastre. Yo en los políticos no creo en ninguno. Ni antes, ni después, ni en el futuro, ninguno. No hay políticos honestos. No sé, la verdad que no entiendo mucho el tema, pero... Pero qué sé yo, si lo dice Néstor... Estamos en Avellaneda, ya el último partido de la zona sur del conurbano, en la que Kirchner recibió el mayor apoyo de los intendentes frente a su iniciativa. Aquí el intendente es Valdomero Álvarez, quien también se presenta en carácter testimonial. Así que veremos qué opinan los vecinos. Hola, buenos días. Venimos de América 24 a averiguar qué piensan acerca de los candidatos en carácter testimonial. Muy bien. No me explicas primero qué y después me... No, ni idea. Los candidatos testimoniales es una iniciativa de Néstor Kirchner para que muchos intendentes se presenten como concejal y después no suman en este cargo. Los intendentes le dan como un apoyo al proyecto. ¿Y cobran por eso? Sí, pero ¿y qué sentido tienen eso? Eso me imagino que necesitan la campaña y todo, ¿no? ¿Y quién lo paga? Si después lo van a asumir, me parece que no tiene sentido. No tengo... no tengo idea. No te puedo decir porque no sé nada, nada. No, no puedo opinar. Soy del sindicato camionero. Creo que no es correcto. No debería ser así. No sé por qué lo hacen, debe ser una estrategia política, pero bueno, no es correcto para mí, por lo menos. Si no van a ocupar el puesto para los que los votan, no tendrán que estar. Yo estoy de camionero, así que estamos bien. De Moyano. ¿Quiere que le diga que este país con estos políticos no van más? ¿Sabes? La juventud se vende por una cajita de trabril y un choripán. No sabemos valorar el voto. Quizá la reflexión final es la que debería quedarnos como para sacar las cosas en limpio, ¿no? No sabemos aprovechar el voto. Indudablemente hay una gran confusión en la gente. La gente dice, la política no es mi tema, esto no me interesa. Y en realidad, cuando uno se levanta a la mañana y pone el agua para el mate, ahí está la política. Y cuando salimos a buscar un colectivo está la política. Y cuando mandamos a nuestros chicos a la escuela está la política. La política está siempre y nosotros es en estas oportunidades que tenemos de elegir donde nos tenemos que informar. La gente no tiene ni idea de lo que está pasando, Marcelo. Esa es la verdad. La gente no tiene ni idea. No se la consulta, no se le pregunta. Entonces, la gente tiene otras prioridades. En el caso del Gran Buenos Aires, punto uno, volver sano y salvo a su casa. Punto dos, tener trabajo. Entonces, esas son sus prioridades en las cuales decía mi abuela, ¿no? Primo manchare dopo filosofare, ¿no? Entonces, si vos tenés necesidades tan básicas, tan propias del ser humano como comer, alimentar, que no te maten. Y bueno, es prácticamente la política casi, casi un tema, un lujo, ¿no? Que muchos se dan y muchos no se pueden dar. Pero fíjate lo que ocurre. Nos corrimos un poquito, nos vamos desplazando hacia Moreno, Matanza, 3 de febrero, y otros partidos que también han manifestado que van a acompañar al expresidente Néstor Kirchner, titular del Partido Justicialista, en estas candidaturas testimoniales. En el oeste del conurbano también aparecen las candidaturas testimoniales. Por ejemplo, a Rey se presenta en Moreno como primer concejal. Veamos qué opina la gente. No me convence. ¿Estamos averiguando qué piensan acerca de las candidaturas testimoniales? ¿Qué es eso? ¿Qué son candidaturas testimoniales? ¿Pero la dejo, pero no? Eso no está bien. La gente vota para que puedan cumplir su mandato como corresponde. Lo que me gustaría que fuera algo verdadero, ¿viste? O sea, que al pueblo no le mientan más. Que si van a ser candidatos, sean candidatos y jueguen para el pueblo como tienen que jugar. Para mí es que si se anotan en una lista y la gente tiene la confianza de votarlo, que después peleen para esa gente y estén con esa gente. No que estén para lo que a ellos les interesa, nada más. Y yo pienso que no corresponde eso. Porque si estás ocupando un puesto, no tendrías por qué salir en otro. Horrendo me parece eso. Me parece horrendo. O sea, el kirchnerismo va a seguir gobernando de la manera que se comporta. No opinan. Si es para el bien de la democracia, está bien. Me parece que está bien. Me parece bien, porque nosotros en Moreno tuvimos bastante avance. Vos viste los avances que hizo en la plaza, en las estaciones de tren, en los servicios que nos estuvieron dando. Yo como ciudadana lo volvería a votar. ¿De qué? Eso no lo entiendo. Las candidaturas testimoniales, esta nueva iniciativa de Kirchner, acerca de que muchos intendentes se postulen como concejales y después no asustan. No, eso no me gusta nada. Eso no me gusta nada. No, no tengo idea. Y yo te aseguro, Marcelo, que son prácticamente, digamos, como se fueron haciendo las encuestas. O sea, no tiene prácticamente limpieza. Obvio, está claro que uno puede manipular una encuesta. Eso es clarísimo. Todos podemos utilizar instrumentos, herramientas que nos permitan manipular datos. Pero en esto quiero decirle que hay una absoluta honestidad. Es como salieron las encuestas, se han utilizado prácticamente todos los casos y nos ha dado un resultado que se asemeja bastante al que maneja Analia del Franco, de Analogías, que es una consultora que trabaja, que ha trabajado para el gobierno. Esta misma semana publicó una encuesta, un dato que revela una encuesta de Analogías, realizada en la provincia de Buenos Aires. El 60.6% de los ciudadanos entrevistados se manifestó desinteresado o muy desinteresado sobre las elecciones legislativas del 28 de junio. Y solo el 36.2% expresó interés o mucho interés. Más o menos el resultado que nos viene dando a nosotros. Pasa siempre. Cuando hay una elección de cargo ejecutivo, de gobernador, de intendente o de presidente de la nación, con más razón aún, la cantidad de votos está en el 60 y pico, 70%, y baja muchísimo en las legislativas. En este caso, se puede llegar a dar una sorpresa, que vote menos gente que nunca. Lo cierto y lo real, lo contundente, es que la gente está confundida y en principio a mí me da como la sensación de que hay un ánimo de confundir a la gente, de no dejarles claro cómo es el sistema electoral, que es un sistema electoral que no va más. Es un sistema electoral que no resiste más. Este sistema sábana de no saber quiénes son los integrantes de una boleta no da para más. Esperemos realmente, por el bien de las instituciones, que sea la última elección en la que tengamos que ir a elegir una lista sábana en donde no sabemos quiénes están escondidos debajo de las sábanas. La reforma política se prometió innumerable cantidad de veces, nunca se cumplió. Vamos a zona norte, un territorio refractario al oficialismo. Venimos de la zona sur, la zona oeste, zona norte, generalmente el kirchnerismo no es muy bienvenido. San Fernando y Tigre van con las candidaturas testimoniales. Estamos llegando a la zona norte del conurbano, Tigre y San Fernando, dos lugares en los que sus intendentes también serán candidatos testimoniales. ¿Las opiniones serán iguales? A mí me parece que está mal. A mí me parece que está mal. Porque si él tiene un cargo, que lo cumpla. Y no, no me parece correcto. Lo correcto sería que si se postula para un cargo, que lo cumpla. No estoy de acuerdo, pero bueno, si eso lo va a hacer. Me agarraste con un tema que mucha, mucho no sé. Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Sea quien sea, quien venga, que haga el mando, es todo lo mismo. Es toda una mentira. Así estamos, sigo con la mentira. No tengo idea de qué me estás hablando. Nena, no sabría decirte nada. De eso no... Sí, yo no sé, de política no sé nada, mi amor. Es una opinión, viste. Me reservo la opinión porque ya esto es un problema bananero, mía. No tiene razón de ser, es una locura. ¿Cómo va a votar alguien que no va a asumir? Cosa de loco. De política no sé nada, hija, así que perdóname, ¿sabes? Son todos atorrantes. Siguen siempre en lo mismo. Salen de un puesto, buscan otro puesto. Acá, Masa, viene de concejal, fue intendente, se fue. No son creíbles. Cañeros, testimoniales. No puedo decirte mucho, la verdad, no sé mucho del tema para decirte. Así que, es una estafa. Eso es ridículo. Es ridículo. Increíble. Bueno, otra cosa de las increíbles que pasan en este país. No, 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 no vale la pena opinar. Es un desastre todo. No se sabe. No se sabe ni quiénes son todavía. Uno no sabe ni a quién lo va a votar. Lo vota para concejal, después se cambia para diputado. Así que es un desastre. Me parece terrible que sea así porque no van a asumir. Así que, que vaya la gente que tiene que ir. Es lo mismo de siempre. Solo están blanqueando lo que ya hacían. Antes hacían lo mismo y después se pasaban a un cargo y subía gente que ni conocemos. Pero ponen una cara visible para que los voten. Es lo mismo de siempre. ¿Qué opinan acerca de las candidaturas testimoniales? Es un asco, mi amor. Una.